Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte en uno de nuestros videos. Santos Laguna tiene dos opciones, ganar o ganar, Mateus Doria manda contundente mensaje, Torreón Cahuila tres partidos le restan a Santos Laguna para culminar la fase regular del torneo Grita México Apertura 2021 y Mateus Doria defensa el capitán del equipo, señalo que sus opciones son ganar o ganar, si desean ganar un boleto en la llamada fiesta grande. El futbolista brasileño dejó claro que el conjunto lagunero es consciente de que para competir por el campeonato dependen de ellos mismos, es decir, los dirigidos por el técnico Guillermo Almada saben que un paso en falso los puede alejar de su objetivo. Faltan tres juegos y sabemos que dependemos de nosotros, nos toca mantener un puesto entre los doce, pelear por meternos a liguilla es nuestro objetivo, tenemos que salir a jugar de visita, prepararnos, eso se nos va a servir para buscar buenos resultados. Por lo anterior, según mencionó el zaguero Memo, les pide tranquilidad, pero les exige jugar como si fueran finales y con la suficiente responsabilidad para no cometer errores y poder darles más alegría a los aficionados. ¡Gracias! ¡Gracias!